¿Por qué bailas solito? Mi angelito, para, para, para ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito, para, para, para ¿Por qué bailas solito? Mi angelito, para, para, para ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito, para, 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 para Nunca perder la esperanza, ten en cuenta que está escrito que lo que vaya a pasar, pasará. Nunca no hay amenaza, no hay amenaza, nunca perder la paciencia, mantener siempre la calma. Nunca vivir solo el día a día, el mañana aún no ha llegado, está en vía. Cada día es algo nuevo, nadie puede prevenirlo, a partir de este segundo se puede acabar el mundo. Cada día es algo nuevo, nadie puede prevenirlo, a partir de este segundo se puede acabar el mundo. Cuando crees que te llega, no te asustes si no vienes, posiblemente el destino sabe bien lo que te conviene. Si esperando o desesperar, más larga será la espera, más triste será tu vida. Cada día es algo nuevo, nadie puede prevenirlo, a partir de este segundo se puede acabar el mundo. Cada día es algo nuevo, nadie puede prevenirlo, a partir de este segundo se puede acabar el mundo. Cada día es algo nuevo, nadie puede prevenirlo, a partir de este segundo se puede acabar el mundo. Cada día es algo nuevo, a partir de este segundo se puede acabar el mundo.